Hola chicos, ¿cómo están? El desafío de hoy va a ser levantar la bocha, ¿sí? Salta pelotita. Vamos a necesitar el palo de hockey, la bocha, o una pelota, yo acá tengo una pelota chiquita, y un palo, ¿sí? El palo lo voy a poner en el piso y lo que vamos a hacer es flexión de rodillas, golpeo de revés y levanto de derecho, ¿sí? Y ahora, golpeo de revés, golpeo de derecho, levanto de revés, va de nuevo, golpeo de revés, levanto de derecho. Miren cómo estoy yo, bien, bien abajo, y el palo de hockey también, ¿sí? El palo de hockey hace como si fuese una rampita para que levante. Entonces, golpeo y levanto. Vamos de nuevo. Para el otro lado, golpeo y levanto. ¿Listo? ¡Suerte! Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un juego que es de velocidad y de reacción. Como no tenía conitos, puse cuatro medias de diferentes colores. Azul, rosa, verde y multicolor. Para este juego van a necesitar la ayuda de algún familiar, mamá, papá, hermano, abuelo, el que esté en casa. Ellos les van a decir el color y ustedes lo que van a tener que hacer es llevar la bocha en construcción por atrás de la media y volver y estar atentos, esperando que les digan el próximo color. Van a ver que es muy divertido, pero sí tienen que estar atentos. ¿Listo? ¡Arrancamos! Verde, azul, rosa, multicolor. Vieron, es muy fácil. A ver, Ingrid, me parece que vos tenías otro bastante parecido a este. Hola, G, me encantó tu juego, pero ahora te voy a desafiar a U2 y a mis amigos de la casa con el siguiente juego. Pueden utilizar los mismos elementos que se utilizaron en el juego anterior y le van a tener que pedir ayuda a algún familiar. En este caso, yo en mi casa utilicé figuras geométricas. Y el juego consiste en que nos van a decir el elemento o, en mi caso, la figura geométrica y vamos a tener que trasladar la bocha. Por ejemplo, triángulo. Llego a la bocha y vuelvo. Pero ojo, porque como es un juego de velocidad y reacción, nos pueden decir más de un elemento. A estar atentos y comencemos. Rectángulo, cuadrado. Triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. Muy bien, ahora sí, esperemos vernos prontos en las canchas y vayan rápido a desafiar a todos los familiares con estos juegos que dejaron las profes.